Hola, chicos y chicas de Rivas. Yo necesito hacer un video porque yo hago blog post y YouTube. Y es para chiquitos y chiquitas porque yo no hago moneda ahora con YouTube o WordPress, pero otras personas sí. Yo pienso seguro en futuro mi blog marielawlergraphicdesign.wordpress.com y otro blog, diligenttraveler.wordpress.com también. Y yo no sé, esto blog, Trees and Rivas, hacer moneda en futuro. Tú puedes hacer videos y blog posts y hacer moneda con Google. Puede hacer videos de tutorials, por ejemplo. So, cómo hacer esto es la definición de tutorial. Y tú ver, hay persona de Tailandia, llama Mark Wins y él hacer moneda para su familia, para la familia de Mark Wins con YouTube. Pero él viajar a Tailandia y hacer muchos, muchos videos de viajes. Yo pienso, tú puedes hacer moneda con YouTube en Rivas de videos de cómo hablar español. Sí. O cómo hacer comida. No me gusta viajar mucho para hacer moneda, pero es bien porque es bien porque es bien idea para muchas personas. Veo tus videos. Y tú puedes también, seguro, hacer muchas moneda con otros tipos de social media. Por ejemplo, Instagram. So, muchas personas hacer Instagram para vender camisetas o productos. Hay un lugar en Rivas, es un tienda para poder ponerse. Tonstante para hacer libros de YouTube. Es un tienda para hacer montaña, y tú puedes compartir camisetas, hacer blancas, y tú puedes hacer poquente, así que tú quieres hacer en Facebook. Y tú puedes hacer que las cosas de esas demás personas. Es bien que tú para hacer ganas, para hacer cosas de esas personas. Y tú, puedes hacer poquete, videos de personas en YouTube que esas personas dice si puede hacer moneda con YouTube y en pasado yo hago DiligentTraveler.wordpress.com para hacer muchas moneda para un blog de travel eso es un blog de viajar en Davao en pasado y ahora es un blog para viajar de latinamérica también pero este blog es muy difícil porque necesito mucho moneda para viajar y yo entiendo chiquitos y chiquitas derivas no tienen muchas monedas pero es un pasatiempo para mí porque es muy fácil porque yo tengo un computador y en pasado yo tengo un teléfono con cámara y en futuro si necesito comprar otro teléfono con cámara yo reciclo mi teléfono viejo porque yo necesito moneda y es bien también reciclo teléfonos para cambiar por moneda pero ahora si tú no tienes cosas para reciclo si tratar hacer videos que como hacer esto o como hacer como a jugar béisbol es bien idea porque muchas personas necesitas esto tutorial y también como hacer moneda con YouTube yo tratar a buscar para un video para para este tutorial como hacer moneda con YouTube pero no tengo bien video yo encuentro yo pienso si yo hago un video y más videos para tú para cómo hacer esto este eso y seguro yo no sé cuántos años yo necesito hacer blog post pero es depende y es bien idea so muchas gracias chicos y chicas derivas para ver mis blog posts adiós buenos días